En Tijuana, dos jóvenes mujeres dedicadas a elaborar la cerveza artesanal, atraen turistas de varios países con la cerveza de café y chocolate. En Tijuana, la verdad es famoso por el tema de la cerveza artesanal, somos varias cervecerías pequeñas, pero nos caracterizamos por la calidad que tiene nuestra cerveza, y Mexica pues no es la excepción, de hecho somos una cervecería pequeña, caben, no sé, unas 50 personas dentro de la cervecería, y nos dedicamos nosotros a elaborar nuestra propia cerveza y nuestros estilos de cerveza, y los presentamos aquí abajo en el Tasting Room. Sí es un reto, la verdad sí es un reto, sobre todo porque en México digamos que es algo muy nuevo, entonces también la gente está acostumbrada a tomar otros estilos de cerveza y apenas estamos empezando a educar los paladares de los clientes para que empiecen a conocer. Jimena recordó que en los años 90 su papá, Joel López, fue de los primeros cerveceros independientes en México. Y él fue el que nos introdujo a mi hermana y a mí a este medio, prácticamente nosotras crecimos en una cervecería mucho más grande que esto, pero para nosotros se nos hizo muy común porque fue parte de nuestro crecimiento. La productora de cerveza mencionó que los turistas que más visitan la cervecería son de Estados Unidos, Hawái, Italia, Alemania, Inglaterra, chinos y japoneses, que quieren probar la cerveza rosa de café y chocolate, así como la de miel con coco. La cercanía con Estados Unidos, nos visitan muchos de Estados Unidos, pero últimamente nos han sorprendido y eso es gracias a las redes sociales y toda la comunicación tan grande que hay, pero de repente nos llega gente de Hawái, nos han llegado como varias personas y siempre les preguntamos cómo supieron y es por el internet. Por su parte, Carla López manifestó que para poder abrir una cerveza, el proceso tarda mes y medio. Lo que implica cocinar cerveza, para que tú puedas abrir una botella de cerveza, tarda en salir aproximadamente mes y medio o dos meses, depende la cerveza que vayamos a tomar, pero tardamos un día en poder cocinarla. Si ustedes llegaran a escuchar que uno cocina cerveza, sí, sí se cocina porque metemos fuego y metemos un poquito de hervor a la cerveza. Bueno, ese es un tema, a mí nunca me ha gustado juzgarme por ser mujer, o sea, yo creo que seas hombre o mujer, si tú crees que tienes el potencial de hacerlo, la capacidad, hazlo. O sea, es en la cerveza, digo, se utiliza mucha fuerza al cargar barriles, costales de 50 libras, pero si tú te crees con esa fuerza o con ese potencial, yo creo que nada te puede, ahora sí que limitar. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana, Notimex.